Indudablemente han sido días un poco complicados y difíciles en el tema de salud acá en el club, pero bueno, me parece que los muchachos han tenido una buena disposición, ponerle una buena cara a este difícil momento que estamos pasando a nivel de club. Me parece que a pesar de que algunos han tenido algunos síntomas más marcados que otros, han tenido una muy buena disposición a continuar haciendo algún tipo de trabajo, que tenemos que continuar desde casa, a pesar de que estamos en una situación donde tenemos que guardar un reposo, un aislamiento, debe ser un aislamiento un poco activo, con todas las previsiones del caso evidentemente, por la condición de salud de cada jugador. Entonces, en ese aspecto creo que hemos hecho las cosas lo mejor posible en estos últimos días y los jugadores también muy comprometidos y responsablemente de lo que estamos viviendo. En los próximos 14 días, bueno, se está programando, ¿verdad? Ya un trabajo más que todo dirigido a la parte física, a la parte técnica también, aprovechar el tiempo con el nuevo cuerpo técnico también para trabajar un poco esas partes, ¿verdad? Lo que es el tema de video y aprovechar, ¿verdad? Aprovechar al máximo el tiempo que vamos a estar aislados sin poder entrenar en cancha. Y este momento nos llega tal vez en una situación donde estábamos ya retomando confianza, retomando puntos, ¿verdad? Que también son muy importantes en este momento del torneo. Y, bueno, retomando otra vez la competición. Estamos ahí y sabemos que es muy importante lo que va a venir. Así que, bueno, responsablemente vamos a ir llevando, ¿verdad? Este tema de salud, este tema del positivo del COVID con todas las recomendaciones, ¿verdad? Y los procedimientos adecuados para que los muchachos se encuentren bien, sin perder de vista también la preparación que debemos tener en este tiempo para cuando ya nos reinsertemos otra vez al torneo, podamos ir y continuar compitiendo para ir a luchar por esa clasificación. Gracias.